Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio más de Memorias de un Nahual. En esta ocasión, he de decirles muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la espera. Gracias por todo este tiempo que nos estuvieron esperando que regresáramos y ya estamos aquí. Les recordamos que en este podcast es de historias, anécdotas y leyendas de terror. Nada de creepypastas, nada de esa clase de cositas. Al contrario, creemos que la realidad tiene muchas más cosas que contarnos y que asustarnos que la ficción. Y he de decirles que nosotros transmitimos en vivo directamente a través de Facebook Live todos los viernes entre las 9 y las 10 de la noche. Por ahí, más o menos, he todo en vivo y a todo color para todos ustedes. Y en esta ocasión, como en todas las ocasiones o casi todas las ocasiones, no me encuentro solo. Si no se encuentra conmigo, ni más ni menos que la tía Klau. Chispita, existe. Chispita, es amor. Chispita, aléjate de mí, pinche pedorro. Existe. Chispita, es amor. Chispita vive en sus corazones, stupid babies. Oli, ¿cómo están mis bebés preciosos? ¿Qué pasó? Quizá creo que es lo único que permitiría de una tulpa que no emite... Bueno, es que sí, las tulpas sí pueden llegar a emitir dolores. Pero no creo que Chispita sea un gato pedorro como estos güeyes. Sí, no. O sea, me refería a uno de los vivos de aquí, con carne y hueso y penitos. Sí, esos cabrones. Bienvenidos a otro episodio más. Gracias por su paciencia, por estar echando desmadrito con nosotros. Recordamos que cuando se hacen las transmisiones en vivo, a veces pendejamos un tatito con ustedes. Y les mandamos a todos ustedes un saludote precioso. Ay, ay, ay. Viernecito 8 de abril. Ya se está pasando rapidísimo el tiempo. Y, ah, precisamente hace rato fuimos por unas cuantas cositas, fuimos a traer algunos cuantos detallitos y sobre todo a revisar algunas cuantas cositas con más gentecita que estábamos viendo fuera de la casa. Y en lo que estábamos pendejando y pedimos algo de comer, estábamos ahí y, precisamente, Clau me inquirió, ¿sabes qué? ¿De qué va a tratar hoy la transmisión? Y fue de, fíjate que tengo ganas de contarles algo que, a diferencia de todas las demás ocasiones, casi no los menciono. Sin embargo, hay muchas historias que hay detrás de estas personas que dan su servicio. Y, bueno, para todos nosotros, dan su servicio, prestan su servicio. Y a través de una cantidad enorme de personas que le están echando ganas, están preparándose, están teniendo todo eso, se encargan como uno de los mejores ejércitos del mundo en prevención de desastres. Y, sobre todo, en atención a gentecita que la está pasando mal a través del plan DNT. ¿DN3? DNT. DN3. ¡Ay, chingada madre! Eso. Y también sí, sí. Peña, peña, sal de este cuerpo. Este, sí existe, todavía no. DNT3. DN3. El DNT. DNT. Badía, Badía, no mames, sal de este cuerpo, güey. Amigos, este momento es genial para mí, porque luego yo no sé pronunciar ciertas palabras. Y esta es la más estúpida que Daniel no ha podido decir. Ay, bueno, eso pasa por juntarnos como anda en la mole. Ay, 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 perdón, este... Sí, estamos hablando de los soldados a la verga. Bueno, el punto es de que si el PG no quitó esa parte porque ya... No, sí, sí, sí. O sea, lo que quitó fue fideicomisos para fondos de prevención de desastres, pero no, se sigue manejando el plan DN3E. DN3. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Este, pero sí. Ah, ajá, 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 ajá. En fin, este... Sí, estábamos hablando de los soldados. En fin, le estaba contando mientras estábamos comiendo, estábamos ahí echando un taquillo antes de continuar con algunas cuantas cosas que teníamos pendientes. Y al momento de estar platicando con alguien le dijo, es que hay algunas cuantas historias que no he contado precisamente de mucha banda que son soldados. Y tengo muchos conocidos, estuve en algún tiempo con esta bandita por allá. Y hay muchas historias que de verdad sacan muchísimo de onda porque los envían directamente a algunas zonas, a algunos lugares, por ejemplo, en lo que atañe ahorita la transmisión, bueno, el relato de esta noche. Este, y precisamente, voy a plantearlo de una manera sencilla y espero no faltar al respeto a las víctimas que estuvieron en esa situación. Por lo cual, como siempre, he de cambiar un poquito algunos cuantos detallitos o no ser tan específico en algunos otros. Sobre todo para no herir la susceptibilidad y sobre todo guardar un poquito de respeto a la memoria de las personas que desgraciadamente perdieron la vida en ese sitio. Resulta de que cuando sucede alguna desgracia, sucede algún evento, chinga, chinga pardos. No, la madre ha hecho nada de su madre porque anda de la tosa. Ok, este, cuando suceden estas circunstancias que hay algún desastre natural, mandan a los soldados con el plan DN3E y, ya, ya se me quito ya, ya va, ya salió de su cuerpo. Este, lanzan a esta banda, lanzan a los soldados a auxiliar a toda la gente que está por allá. Crean lugares como refugios, crean cocinas. Es un despliegue enorme de todo esto. Y, precisamente, platicando hace muchos años, no recuerdo específicamente las circunstancias por las cuales llegué a platicar con este camarada, un capitán brigadier segundo. Y estaba hablando con él y salió, salió a tema, salió a colación y me acuerdo, ¿por qué diablos? Pero estábamos platicando muy amenamente, sale a colación y me dice, oye, ¿sabes? Hay, hay cosas, dice, que nosotros nos hemos callado, nos hemos callado muy cabrón, de verdad, nos hemos callado en las cosas que hemos visto. Y, de verdad, a veces sí queremos decirlas, a veces sí queremos contarlas, a veces sí queremos como, como decir qué es lo que vimos. Pero, al mismo tiempo, los altos mandos nos dicen, ¿sabes qué? Si lo vas a contar, que sea aquí entre nosotros, ¿no? A fin de cuentas, nadie nos va a andar creyendo y tenemos chamba, tenemos algunos cuantos servicios que andar cumpliendo para todo esto. Y yo, ok, me estás anteponiendo a decirme que tal vez lo que me estás diciendo va a estar medio jalado, pero está bien, tú suéltalo. Dice, mira, no es que sea jalado, sino que simplemente a lo que yo vi y a lo que más gente vio, gente por encima del rango que yo tengo y evidentemente mucha gente que está abajo del rango que yo tengo, vimos cosas. Y te voy a contar cómo pasó. Hace algunos cuantos años pasó un huracán muy cabrón que le dio en su madre a una parte de México. Este huracán llegó con tantísima fuerza que desmadró casas en poblaciones grandes. Sin embargo, muchas veces todo el foco se concentra directamente en las poblaciones grandes. Y a pesar de que el huracán haya sido fortísimo, muchas veces, y de verdad, por desgracia, se olvidan de las comunidades pequeñas. Muchas de esas comunidades que se encuentran en algunos sitios que no son precisamente las grandes comunidades, las grandes urbes. Y también les da en la madre, güey, dice, a veces la fuerza del viento y del agua y de la lluvia, combinado con todo eso, hace que los deslaves estén a peso, cabrón. Que la tragedia venga tan pesada y te cuesta trabajo creer. Llegas a esos lugares. A veces tienes que llegar en helicóptero, cabrón. Llegas y empiezas a desplegar directamente a todo tu brigada completa para poder llegar y auxiliar totalmente a estas personas. Y de repente te das cuenta de todo, pero de verdad, de todo el desmadre que es. Y tienes que saber hacer de tripas corazón para todo esto. Dice, te preparan un poquito ahí en el ejército, pero de verdad, toparte frente a esto. Dice, te parte el alma a veces. Y hay otras ocasiones que no sabes ni qué diablos es. Dice, en esta ocasión donde pegó el huracán, hay una parte que es un poquito tropical. Y semiboscoso. A donde estaba, muy cerca de la costa. Dice, el huracán entró con madre y le dio en su madre algunas cuantas comunidades. La orden ya nos la habían dado desde arriba, que teníamos que llegar, montar ahí un lugarcito que sea refugio y poder auxiliar a toda la cantidad de personas que fuera. Montar algunas cuantas cocinas y poder hacer un chequeo completo del pueblo para ver si es que se puede hacer algo más por ellos. O si no, decretar alguna emergencia superior. Dice, cuando te envían hacia todo eso, tienes gente y equipo de reconocimiento. Entonces, te envían, ya después de que pasó la tragedia, tratas de llegar de la manera como fuere. En este caso, dice, nos aventaron en helicópteros. Fuimos dos helicópteros los que llegamos directamente para allá, para hacer y para habilitar reconocimiento. Yo estaba encargado de esa misión. Y había unos cuantos soldados y unos cuantos cabos que habíamos dejado específicamente para poder meterlos a que fueran y empezaran a hacer todas las maniobras necesarias para todo esto. Dice, sabes, llegamos, tratamos de llegar lo antes posible. Pero llegamos cuando la tarde ya estaba cayendo. Poco a poco se fue haciendo más oscuro. Pero tenemos habilitado precisamente servicios para ello. Tenemos algunas lámparas grandes. Tenemos ahí un servicio donde podíamos comenzar a hacer una búsqueda rápida y habilitarla de tal forma que pudiésemos llevar a cabo este trabajo. Dice, nosotros llegamos y nos dimos cuenta que, desgraciadamente, había muchísima gente muerta. Había, de verdad, muchísima, pero muchísima gente que nosotros, cuando llegamos, estaban concentrados, afortunadamente la gran mayoría de ellos, y comenzamos a hacer labores de extracción de ese sitio para poder colocarles en un lugar un poquito más adecuado para poder habilitar un refugio, poder darles de comer y, sobre todo, poder curar heridas en estos casos. Comenzamos a hacer todo el despliegue completo, sin embargo, dejamos algunos cuantos soldados más que fueran a hacer, insisto, un reconocimiento de alguna parte de la zona. Y nosotros bajamos, dejamos los helicópteros, comenzamos a traer todo eso y empezaron a llegar las demás unidades, algunos en carro, otros en convoys completos que venían para todo ello. Dice, no tardaron más de una hora, cuando de repente escuchamos que ya venían, quien se quedó de cargo de vigilar, dijo, ¿ya vienen estos cabrones para acá? O sea, a mí se me hizo muy rápido el tiempo en el cual ellos habían ido directamente a darse una vuelta, a revisar cómo estaba todo el asunto. Y de repente llega y nos dice, oiga, no me lo va a creer, dice, esto ya era noche, estamos hablando que eran por ahí de las nueve y media, diez de la noche. Me dice, oiga, no me lo va a creer, pero acabamos de ver algo de aquel lado donde creo que terminó la comunidad, donde creo que es esto. Cuando vimos algo, no sabemos si son personas, no sabemos si, si, que, que son propiamente, de verdad, no tenemos idea de qué es eso. No sé si es que hay la posibilidad de, pues, de que vaya más gente con nosotros. Y fue de, ok, sí, sin problema, ya dejan a más chicos si es que establecieron esto. Dice, yo di la orden y mandé a un escuadroncito tranquilito, con un, con un, este, perfectamente bien habilitado para que pudiera irse para allá. Mando a quince personas, se lanzan de aquel lado. Dice, yo estaba revisando algunas cuantas cosas y estaba informando directamente a mis superiores de la situación que se encontraba. Algunos de ellos me estaban preguntando si podía ir prensa, si podían ir todo, y ya sabes, el circo completo. Y en eso, tardaron más en prepararse para irse que en regresar los cabrones. Quince soldados, dentro de ellos uno de mis mejores sargentos, cabrón. Venían de regreso y venían cagados de miedo. Y fue, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me están regresando? Yo les mandé por una cosa a terminar lo que estaban haciendo. Dicen, no me va a creer lo que acabamos de ver. Y me reporto en el sentido de que lo que yo vi me rebasa completamente a mí, como autoridad de estos güeyes con los cuales fuimos. Pero, si me da permiso de decirle, lo que vimos de aquel lado no es de este mundo. Dice, ¿qué me estás diciendo con eso? ¿Qué vieron o qué chingados fue lo que pasó? Dice, señor, nosotros fuimos de aquel lado. Y en la parte donde el otro soldado nos dijo, ¿sabes qué? Por ahí se ven, yo siento que sean personas, puede que sea ganado, puede que sea todo eso. Dice, alumbramos, fuimos para allá precisamente. Y al momento de que empezamos a alumbrar, vimos sombras que estaban paseándose entre todos los árboles que estaban de aquel lado. Y a pesar de que les gritamos, a pesar de que les dijimos que se acercaran, si es que alguien estaba herido que lo dijera, dicen, no más no, no respondían. Fuimos, un par de nosotros más, acercándonos. El odazal era enorme, era tremendo. Por una parte dijimos, igual están cansados y por eso no pueden responder, pero fuimos avanzando. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y de repente, de lo que fuimos avanzando, nos dimos cuenta que en la parte de atrás de nosotros, nos venían siguiendo. Dice, y eso porque escuchamos perfectamente que atrás venían. Y volteamos, cabrón. Dice, volteamos a ver qué rayos era eso. Y dice, parece que al momento de que volteas se queda totalmente quieto. Y a pesar de que alumbras, no hay nada. Y los árboles no eran tan gruesos para esconder a una persona. Sí estaba medianamente tupido, pero pues por la avalancha de lodo y más cositas que habían llegado, llegamos a pensar de que sería más fácil identificar. Y es difícil caminar por entre el pinche lodo. Y a pesar de que nosotros volteamos y tratamos de alumbrar, no vimos a nadie. Absolutamente a nadie. Dice, y eso es suficiente. Dice, yo les pregunté, ¿eso es suficiente, cabrón, para que regreses acá? Dicen, no. Dice, uno de los otros soldados con los cuales nos mandó, vio a más personas que estaban juntas. Y llegamos a pensar que era igual un cúmulo de personas como las que vimos, como las que estaban juntas de este ladito. Y llegamos y dijimos, ¿sabes qué? Este, vamos con ellas. Vamos para con ellas. Vamos avanzando, acercándonos a donde evidentemente nosotros, al aventarle las luces, se veían que había, ahí había personas. Y no estuvimos a más de 10 metros cuando todos los alumbramos. Y nos dimos cuenta que eran como si fueran sombras de personas, juntas. Al menos unas 20 o 25 personas juntas, que iban caminando despacio, alejándose de ese lugar. No iban corriendo, no iban haciendo más ruido que el que los pasos daban entre el fango que estaba ahí. Y se iban moviendo. Pese a que nosotros los alumbramos, pese a que nosotros les echamos las luces, era como si estuvieras alumbrando a la nada. Dice, no se veía nada, no reflejaba nada. Para darnos cuenta que eran todas esas personas, tuvimos que alumbrar hacia atrás o en los árboles contiguos, para darnos cuenta que era una masa completa de personas que estaban ahí, totalmente identificables, pero eran únicamente sombras esas personas. Y la verdad, si les soy sincero, nos dio un putero de miedo. Nos dio muchísimo miedo. Y, ¿sabe qué fue lo más cabrón? Dice, que nosotros dijimos, sí, ¿sabes qué? Vamos a seguirlos. Tal vez estén en shock, tal vez estén mal, tal vez lo que sea. Vamos avanzando tantito. Y todas, todas las personas que estaban ahí, o que tenían forma de persona, o que parecían personas que estaban en ese sitio, se fueron abriendo y distribuyendo casi alrededor nuestro, sin hacer ruido. Nosotros éramos los únicos pendejos que estábamos haciendo ruido al dar los pasos, y estas cosas se iban moviendo sin hacer ningún ruido, pero pudimos alumbrarlas. Y pese a que le echamos las lámparas que nosotros tenemos, parecía que se tragaba la luz esas cosas. Dice, ¿ok? Mira, ¿quieren apoyo aéreo? Podemos enviar, mandamos un helicóptero. También tiene un, este, una luz lo suficientemente poderosa. A ver, ¿cómo hijo de la chingada no se van a dejar ver? Órale, ustedes 15 y otros 5 más, para allá. Yo los mandé por algo y vienen con las pinches manos vacías. Yo les mandé a que reconocieran, a que vieran si había alguien más. Y no se pueden andar con mamadas. Lo que yo les digo es lo que se tiene que hacer. Órale, chingar a su madre. Tienen apoyo aéreo en 10 minutos. Dice, los mandé, cabrón. Los mandé, no a 15 ahora, mandé a 20. Y tenían el apoyo aéreo. Y la verdad me dio curiosidad. Me dio mucha curiosidad, cabrón. Y como los otros ya iban en camino para allá, le pedí al, 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 uno de mis, este, tenientes. Uy, uy, bájate. Yo voy a subir al helicóptero. Vamos a ver cómo están haciendo estas cosas. Dice, me subo. Y vamos para allá. Ellos alumbran hacia dónde teníamos que andar. Alumbrando también nosotros. Vamos llegando para allá. Dice, y con el ruido del helicóptero. Si tú te has subido a un helicóptero, te das cuenta de que cuesta mucho trabajo hablarle a los demás. Dice, a veces tienes que hacerte señas con los que están allá. Pero desde ahí estábamos viendo. Desde lejitos y desde arriba viendo. Como diablos estaban ahí. Alumbramos perfectamente a nuestro equipo. A la gente que está abajo. Y ahí estaban. Estaban esos pendejos. Pero donde nos dijeron y donde todos los demás estaban alumbrando. Nosotros aventamos la luz para allá. Dice. Ah, no sabes qué culero es que te cae en el pinche hocico. Cuando no sabes qué es lo que te encuentras, cabrón. De verdad no sabes lo culero que se siente cuando te dicen. Güey, es que de aquel lado se aparece algo. Y tú vas ahí a querer desmentirlo. No, güey, estás bien pendejo. Estás bien puñetas, güey. No hay nada ahí. Y de repente te topas en ese lugar con gente. Con esas cosas que te dijeron que habían. Y tú decidiste por tu propia voluntad. No prestar atención a las cosas que te estaban diciendo esos güeyes. Y es real. Se siente culerísimo. Porque al momento de alumbrar con el helicóptero, cabrón. Vimos. Gente. Pero. ¿Sabes qué fue lo feo? Dice. Para muchos ese era el primer huracán que les había tocado. Y si a nosotros ya nos ha tocado es ver cosas feas. Ver cosas que el poder de la naturaleza te hace ver que un cuerpo humano lo puede deshacer. Fragmentar. Fragmentar. Romper. Dice. Cuando nosotros le aventamos una luz tan potente como fue la. La de nuestro helicóptero. Desde arriba. Pudimos ver como había gente. Sin brazos. Gente en el suelo arrastrándose. Sin piernas. Gente. Sin pedazos de cara. Sin cabeza. En una mezcla de barro y sangre. Ahí iban. Caminando. Todos en bola. No logré contar cuántos eran a la chingada. Pero era un grupo de gente que iba. A su paso. Caminando. Arrastrándose. ¿Y sabes qué fue lo culero? Que había niños. Había niños también. Pero. En medio. Dices como si hubiera sido una dona de personas. Y en medio de todo esto. Había un niño. Había un niño cabrón. Que era el que iba caminando con ellos. Dice. Y en medio el niño. Parecía que estaba jugando. No sé si con una mano. Cortada. O estaba jugando con algo. Pero era un trozo de carne. Que estaba. Ahí. Semisangrante. Se veía rojo desde las alturas. Iban caminando. Dice. ¿Y qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Los demás. Los que estaban arriba de mí. Voltean. Y me dicen. Ya vio. Ya vio capitán. Dice. Y yo me quedo así de. Saca esa gente. Saca a mi gente de ahí. Les radian. Les dicen. ¿Saben qué pendejos? Échense para atrás. Vámonos de ahí. Sáquense de ahí. A la verga de ahí. Vamos a esperar a que dé la luz del sol. Dice. Y está bien culero. Que estando arriba. Y siguiendo alumbrando. Todas esas cosas. Todo eso que estaba allá abajo. Todas esas personas. Volteen a verte. Todas subieron la mirada. Y se siente bien culero. Porque. No sabes qué diablos era eso. Ni qué chingados era eso. Que estaba ahí en medio de ellos. Yo lo vi como un niño. Sosteniendo. Insisto. Como un brazo. Como una pierna. No sé. Estaba agarrando y abrazando. Una de esas cosas. Pero lo que más me dio. Como esa sensación horrible. Fue de que. Yo pensé que él. La estaba abrazando. Y no. El. El niño este. Las estaba comiendo. Güey. Porque. Me queda claro. Completamente. Que cuando yo me asomo. Y teniendo los binoculares. De cerca. Poder ver. A un niño. Como está masticando la carne. Esa parte humana. Mientras va. Junto con todos los demás. Caminando. Y perdiéndose. Más adelante. De. En el. La maleza. De ese sitio. Se siente bien culero. Cabrón. Se siente muy culero. Dice. Yo fui. De regreso. A la base. Que ya se había montado. Me bajo. Todos en silencio. Y si me acuerdo. Que les dije. Saben que cabrones. No digan nada. No espanten a la gente. No. No digan a todo lo demás. Dice. Se pusieron a atender a las demás personas. Se pusieron a todo eso. Yo me fui a mi centro de mando. Dice. Estaba ahí en mi centro de mando. Cuando de repente. Llega un señor. Un viejito cabrón. Y me dice. Oiga. ¿Por qué se regresó? Y. La neta. Yo quería respuesta. Así que le digo. No. Don. Fíjese que acabamos de. De ver esto. Y esto. Y esto. Y esto. Dice. Ya. Dice. ¿Qué? Vio al. Vio al perro. Vio al perro. Sí. O sea. Era gente caminando. Y en medio había un perro. Y le digo. No. Había un niño. Dice. Ah. Ya cambió de forma. Dice. Es una cosa que nosotros nos ha tocado ver aquí. Que. No sabemos qué es. No sabemos qué es. Nosotros lo reportamos a la autoridad. Pero a la autoridad le valió madre. En muchas ocasiones vimos a gente caminar. Gente muerta caminar. Si vimos a gente que iba. Que. De otros lugares. Y de repente veías a personas. Muertas. Dice. De verdad. Putrefactas. O no sé. Dice. Iba caminando la gente. Y de repente te topabas con. 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 Perros. Con. Animales. Que se iban al campo a morir. Dice. Te los encontrabas ahí. Dice. De lo que. De lo que hemos llegado a escuchar. Y de lo que más o menos sabemos aquí. Es de que. Esa cosa. Lo que hace es. Se mete. Dentro del cuerpo de un muerto. Y camina. Y se lleva a más cosas. Porque se las lleva a unas cuevas. Que están súper cerca de aquí. Se las lleva ahí a comer. Pero nadie. Nadie. Va para allá. Esas cuevas. Nadie quiere ir de ese lado. Dice. Esa cosa. Se apodera. Del mismo muerto. Y. Hace que vuelva a caminar. Y se va a esa cueva. A poder comerse a sí mismo. A poder. Morderse. Y dice. La gente lo ha visto. Como mientras va caminando. Va mordiéndose a sí mismo. Se va comiéndose a sí mismo. Dice. No sabemos qué es. Hay. Dice. Hay unos niños que dicen por aquí. Que. Parece como si fuera un monito. Dice. Y se le. Se le pone. Dice ese monito. En. En la cabeza de alguien. Se le sube. Y se mete. Dice. En la cabeza. Y. Avanza. Dice. Así está. Esta. Esa cosa. Dice. Pero de eso. Hay aquí. Dice. Lo que pasa. De esto. Es de que. Hace muchos años. Dice. Yo estaba pequeñito. También. Un huracán. Vino para acá. Y. Murió gente. Lo que hacía. Esta. Cosa. Era ir recogiendo gente. Y dejarla a ella. Por eso. Hubo muchos cadáveres. De. Muchas personas. De la población. Que jamás. Logramos. Tener una tumba. Para ellos. Por eso. En el. Panteón municipal. Había una tumba. Para los que jamás. Se encontraron. Había una tumba. Para los que. Nadie encontró. Y. Ha pasado. Que en otros lugares. Encuentran después. Los cadáveres. Están flotando. Están en los ríos. Están en muchos lugares. Así. Y aquí. Nunca los hemos encontrado. Nunca. Los hemos encontrado. Dice. Pero afortunadamente. Esa cosa. No busca. Vivos. Si no simplemente. Busca muertos. Y está bien feo. Porque. Yo sé. Yo sé. Pero de verdad. Yo sé. Que en el panteón. Mienten. Que en el panteón. Yo me tocó. A mí. Enterrar. Uno de mis hermanos. Y ver. Como en el panteón. Después de haber. Enterrado a mi hermano. Días después de haber. Enterrado a mi hermano. Estaba la tierra. Revuelta. Y vuelta. A colocar ahí. Yo sé. Que el panteonero. Volvió a meter. La pinche tierra ahí. Y estaba más baja. Porque ya mi hermano. Ya. Yo sé que. En mi corazón. Sé que mi hermano. Ya no está ahí. Yo sé que mi hermano. Salió de su tumba. Y fue a esa pinche cueva. Y ahí se lo comieron. Yo sé que está así. Y esa cosa se los está comiendo. Y no sé que sea eso. Dice. Con todas esas historias. Y te digo que con todas esas. Porque no fue la única persona. Que me dijo acerca de estas cosas. Dice. Me dio curiosidad por ir a ver allá. Me dio. Mucha curiosidad. De ir a ver. Qué chingado será eso. Entonces. Dice. Al otro día. Nos lanzamos con un bebé. Y le preguntamos. Oye. ¿Y la cueva de esto? Dice. Nadie nos quería decir. Hasta que un cabrón. Si nos dijo. ¿Saben qué? Si quieren ir a la cueva. Mira. Por acá. Te vas así. 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 Más adelante. Vas a encontrar un cerro. Que esto. Abajito. No. Nada. Casi cerca de donde está el río. Hay una. Un. Una delta. ¿No? Donde se juntan unos ríos. Ahí. Que van bajando. Que van. Bajando precisamente aquí al mar. Ahí en ese pedacito. Está la pincha entrada. Es. Donde hay. Parece. Un. Una cantera. Dice. Intentaron quitar eso. Pero ya no. Ahí luego. Luego se ve. Hay un hueco. Hay un hoyo. Y si tú agarras y alumbres ahí. Vas a poder ver todo hasta el final de aquel lado. Son unas cuevas que están allá. Y allá fui. Dice. Y allá fui cabrón. Dice. Fue más mi pinche curiosidad. Y querer quitarme el mal sabor de boca de lo que yo pensé que había visto. Y me aventuré. Ahí va. Como pendejo uno queriendo saber qué chingados hay ahí. Dice. Yo fui. Encontramos la cueva. Dice. Dice. Esa cueva. Era. Dice. Un lugar. Que yo lo sentí tranquilo. Yo llegué. Y hasta te daban ganas de tener una casita ahí. Para poder. Tener ahí un río cerquita. Estaba muy tranquilo el hogar. Y de verdad no había gente que se hubiera pasado a ese lado. No había nada de gente por ahí. Dice. Nosotros llegamos por allá. Sentimos bien tranquilo todo eso. Pero cuando encontramos dónde estaba ese hoyo. Que iba hacia abajo. Dice. Una cueva. Piensas que es como las cuevas donde se guardecen los osos o cositas así. No. Esta pinche cueva va para abajo. Cuando encontramos todo eso. Nos asomamos. Y empezamos a alumbrar. Entre todos los que estábamos ahí. Empezamos. A checar. Y no fue hasta que uno de nuestros compañeros dijo. Allá se ve un cráneo. Y sí. Cabrón. Dice. Sí. Ahí está un pinche cráneo. Dije. Mira. Si doy las órdenes correctas. Yo sé. Que van a poder venir más compas para acá. Más. Más unidades. Viene más gente del ejército. Vamos a buscar. A ver. Qué chingados es esto. Dice. Cuando estábamos ahí. Nada más escuchamos como algo desde dentro se rió. Y empezaron así de. Órale. Vente. Acercate. Ven. Dice. Y empezamos a escuchar cómo se reían atrás. Cómo empezaban varias personas en la parte de atrás a reírse. ¿Cómo lo? Dice. Y de repente empezamos a sentir un chingo. Pero de verdad un chingo de miedo. Porque se escuchaban risas de todos los pinches lados. Dice. No quisimos. De verdad. No quisimos. ¿Aún quieres tu casita cerca del río? No. Pues espérate. Ese dios dijo que no quisimos de verdad acercarnos más. Y de lo que escuchamos, lo que nos hizo salir allá, es que empezamos a escuchar que algo desde abajo de la cueva comenzó a subir y empezó. Empezó a subir en chinga. Dice. Concluimos con lo que teníamos que hacer ahí. Concluimos. Bien cabrón. Con lo que teníamos que hacer. Yo reporté todo esto. Un mando superior me dijo. No. Déjalo así. Son cosas que pasan únicamente ahí. Y. Como de esas. Hay muchas. Pero de verdad. Muchas cosas más. Que te podemos decir que nos hemos encontrado. Y esa que te conté de la pinche cueva. Y la chingadera esa que se comía a los muertos de ahí. Dice. Es una de tantas. Pero te iré contando las demás poco a poco. ¿Cómo ves? No, aparte que le sacas un pinche susto bien cabrón. Ah, pero andan aquí bien chingones escuchando las historias de terror. Que como veo nomás. A mí me daría culo meterme a una cueva donde me dicen que han visto cuerpos o cosas raras o algo así. Y me hiciste recordar de ahora que fui a Mérida. Que no, este, me metí a ciertos lugares que se llaman cenotes. En especial, dos. Había uno que estaba un poquito más profundo. Y donde estaba más como, o sea, estaba así como que la pared del cenote. Y abajo hay como más para que te metas, o sea, más profundo de agua. Como para bucear. Ándale. Y ahí es donde casi no toca la luz. O sea, en los lugares donde no tocaba la luz se sentía una sensación así bien intensa de que había cosas allá abajo. Y fueron en dos cenotes en específico totalmente distintos. Que sí, o sea, hasta me decían mis papás y así, este, mis hermanas así como de, vente, este, nada, bucea hasta abajo, no, ni madre. Y así disfrutando el agua estoy chingón. Muchas gracias. Pero sí, el ir a los cenotes es hermoso, están preciosos, pero sí tienen una vibra bien pinche rara. Eso es un caldito de personas allí. Sí. Imagínate cuántas personas murieron al sacrificarlas, al aventarlas al cenote. Sí. Y aparte hay muchos cenotes que, este, que al momento de que tú te lanzas en un modo no de nadar en las superficies, sino de meterte todavía más entre las subcuevas y entre el sistema de cuevas que en ello conlleva, putas, te encuentras un chingo de madres más. Y mucha gente que se ha muerto por jugar la alberga. Sí, y, o sea, yo sé que los cenotes se utilizan por eso y es más que obvio, pero es extraño, porque en el lado donde toca la luz del sol no se siente absolutamente nada, pero cuando estás del lado donde está más profundo no alcanzas a ver lo que hay en la, en lo más fondo. O sea, te da una incertidumbre bien mamona y un pinche culo bien cabrón. Fíjate que hace mucho, bueno, muy, muy poca gente sabe que no es que me, bueno, sí una partecita, pero no tengo miedo casi a nada, absolutamente a nada. Ustedes saben que han visto que de repente he grabado cosas así y la gente se da culo y yo así de, a ver, vamos a ver qué chingados es eso con la clauva pasada. Así de, no mames, se movía esa madre, a ver, deja, voy, checo, la agarro, la quito, todo eso. No, no me da miedo realmente muchas cosas así. Pero hay una cosilla que sí me da un poquito, no de miedo propiamente, pero sí me saca de onda la incertidumbre y son cositas que tienen que ver con el agua. Sobre todo, por ejemplo, yo cuando estaba en Tehuacán, en Puebla, hay unos balnearios en San Lorenzo y sí existen los chapoteaderos para niños. Bueno, yo estaba chavito, tenía menos de ocho años. Había chapoteadores, pero había una parte donde era, pues, el cúmulo de agua y también era donde nacía el agua, era un manantial. Y la parte del fondo de esa alberca en específico había un pedacito que era como una cuevita donde podías meter y todo eso. Entonces yo, estando chiquito, la sentía súper, pero de verdad, súper honda y a mí me daba un chingo de miedo que saliera alguna chingadera del fondo y que me agarrara, pero pensando más como si fuera una especie como de pulpo grande, sé que no hay pulpos en agua dulce. Ah, dale, con caca sacando este... ¿Traumas de la infancia? No, los traumas no, este, filias acá. Y de pronto que sean pulpos. Ah, no, no, no en ese sentido, no, no soy japo. No, esos son los japos. Este, pero siempre me dio como ese miedito hasta que en una ocasión uno de mis primos vio que yo estaba pegadita y nada más, como chavito, ¿no? Pegadito ahí a la orillita y medio moviéndose. Y ese hijo de la chingada me agarra de mi pata y me jala, pinche este... ¿En qué película era en que estaban en el agua y había una mano así como de un muerto y lo agarraban del tobillo? Ah, no me acuerdo. Pero sí suena, ¿no? Dice Dalia Luna, hace muchos años a mi papá le contaron que unos hermanos se metieron a un cenote y se llevaron a uno de ellos e intentaron hacer olvidar al otro lo que había pasado. Ay, güey. Eso sí está muy intenso. Sí. Este... ¿Qué, les cuento lo que me pasó el fin de semana? Pues si quieres. Sí, sí, ¿qué pasó? Ah, no, no, dálate. Ah, fíjense amigos que bebés, amigos, tulpy baby. Que un día en la semana, este, algo me despertó, pero porque estaba soñando que alguien me veía desde afuera de la ventana, pero, ¿saben? Era como una mirada más morbosa que otra cosa. O sea, porque tú sabes cuando es una mirada de, ah, pues te están viendo, y una mirada de, no mames, déjame de ver porque me estás incomodando. Entonces fue de la segunda. Entonces, este, soñé que me estaban viendo desde la ventana dormir y fue lo que me despertó y, este, y sentía mucho miedo. O sea, de verdad, mucho miedo porque hasta se me erizó la piel del miedo. Y, pues, bueno, me levanté al baño y hice mis necesidades. Y, de la nada, los perros empezaron a ladrar, pero perros que se escuchaban lejos. Y le digo al tío Dani que, bueno, o sea, hasta lo desperté y se fue a asomar y todo. Y me dice, no, no hay nada, no, este, no te preocupes. Pero, pues, obviamente son cosas que, pues, obviamente no se van a esperar a que te asomes y te saluden así de, hola, estoy aquí, mirándote cómo duermes. Entonces, este, pues ya pasó. El tío Dani se volvió a quedar jetón. Y yo no pude dormir hasta una hora después. Eso fue como a las tres y media. Tres y media, más o menos. Como a las tres y media que me desperté. Les digo que empezaron a ladrar los perros. Y por la culpa del ventilador, no supe si era un gallo o eran lamentos los que escuchaba. Y se escuchaba medio lejos. Bueno, tú dices que sí lo escuchaste, pero tampoco lograste como distinguir qué era. No, no distinguí qué era. Y, bueno, ¿y qué les cuento, bebés? Que me duró el miedo hasta que me dieron las cuatro y media, cinco de la mañana. Y, pues, nada más eso. Qué pinches cosas que andan viendo cosas. Sí, no, y de vez en cuando también se escucha a lo lejos. En la madrugada, como alguna chingaderita que anda por allá. Pero, pues, si acá nos asomamos a ver, no. Por la parte de atrás no alcanzas a ver ni madres porque hay más casas. Y por la parte de adelante, pues, si te asomas tantito, pero te deja como ese detallito de. ¿Y si no veo nada? Pero, ¿y si sí? No, y ves que, bueno, también, no sé. Bueno, algunos que ya nos acompañan desde hace un rato. Recuerdan que hace mucho les comenté que había una sombra que se proyectaba desde la casa del vecino hacia la pared de nuestro cuarto. Y, este, y otra vez se volvió a ver, ¿verdad? Y también se siente, o sea, no es como que fuera físico, pero se siente como la presencia de esa cosa. Y ya, o sea, se va con la luz. Sí. De hecho, alguien nos estaba preguntando que si nuestra casa estaba más pesada, pero creo que en cuanto a cosas paranormales, está más pesada la casa de mi mamá. Sí, en definitiva. Así es. A ver, vamos a leer los comentarios. Dice, las veces que he soñado con cenote los veo tan claros y tranquilos, pero me asomo y no veo. Es que sí están claros y tranquilos, mientras la gente no esté como nadando un chingo, no se levanta la tierrita. Bueno, y también depende mucho de qué tan profundo sea. Eso sí. Muchísimas gracias, Gabriel Herrera, por tus 50 estrellitas. Y tú también, Andrés de Jesús Jiménez Cupul. Muchas gracias por tus estrellitas. Este dice, it's y pinches gallos en la madrugada. No sé si son lamentos o es su cacareo. Es que acá no podíamos distinguir si era un pinche gallo o era otra cosa, porque el ruido del ventilador no nos dejaba escuchar muy bien que digamos. Dice Yara Alejandra Leal Carrizo. Yo creo que aunque digas que nada te da miedo, va a haber algo que te sobrepase, aunque creas que lo has visto todo. Sí, evidentemente va a salir alguna chachadita, pero al menos mi tolerancia a cuestiones de miedo, a cuestiones que a la mayor parte de personas les hace perder el control muy cabrón, es altísima. Pueden preguntar a la tía Clau cuando he perdido el control respecto a alguna situación de esas. No. No, en siete años no, no te he visto. Es increíblemente difícil que pase. Inclusive cuando estuvimos en medio del terremoto, todas las personas ahí corriendo sin cabeza y evidentemente era necesario salir corriendo. Y yo bien tranquilo, también tratando de calmarla a ella, tratando de guardar compostura y todo eso. Es muy, pero de verdad, muy difícil, sobre todo por todas las cosas que ya me ha tocado vivir. Entonces puedo sobrellevar eso bien cabrón. Dice, los que dan culo, dice Diana Rex, los cenotes que dan culo son los cenotes cerrados. Da un chingo de miedo que se rompa la escalera de cuerda, porque si no te la pelas y te quedas atrapado ahí. Verga, pues, donde fuimos eran puras escaleras de madera. O sea, la neta sí se veían muy bien, pero se ve que si en un mal paso te resbalas, ahí sí te quedas. O sea, otro pinche, otro pinche, este, ¿cómo se dice? Cadáver para el caldito. Dice Jimena de Acevedo Azpajo, dice, ¿qué son los cenotes de por sí? Soy de Perú, así que no sé mucho. Es de Perú. Es de Perú. Mira, Jimena, los cenotes en sí, haz de cuenta que hay un lugarcito, bueno, una zona que es la península de Yucatán, aquí en México, que como básicamente es una, si hablamos geológicamente, es una piedra grandota, hay algunos lugares que se volvieron huecos dentro de la misma piedrota, por decirlo así, y son un sistema de cuevas muy grandes que están totalmente cerrados. O sea, tú vas caminando por la calle y de repente ves que existe un socavón, un hundimiento grandísimo, y es un cenote y te asomas. Es que no es tanto un socavón, es más como una cuevita hacia abajo donde hay un manto. Acuífero. Acuífero, ajá. Sí, y es básicamente una lagunita que está ahí donde tú te puedes asomar y ahí, este. Lo puedes meter. Peces, hay varias cositas ahí, o esa cueva se dirige a otra cueva. Y es de agua dulce. Ajá, son de agua dulce. Y los mayas en su tiempo lo utilizaban para hacer sacrificios, entonces ahí aventaban cuerpos. Así como el dorado. Así como en el dorado, ándale, justamente si has visto la película del camino hacia el dorado, cuando dicen, cuando están dando los tributos, si a los dioses o a Xibalba, cuando ellos dicen a Xibalba, bueno, ese hoyo gigantesco es un cenote. Un cenote con un hoyo muy cabrón. Sí. Dice Bereblo, yo antes de vivir con mi pareja en la casa de mis papás dormía sola y un día desperté de sobresalto y vi a una viejita harapienta en la puerta del cuarto viéndome fijamente y sonriendo. ¡A la madre! Dice, esta semana escuché un podcast y justo hablaban de los anotes y era tipo de terror. Como ojos de agua, cuevas verticales con agua en el fondo regularmente clara, ¿sí? Dice Pedro Parga, una vez entré al Cinemex de Mancar en la Ciudad de México a ver una película un miércoles como a la una de la tarde en la sala, solo éramos tres personas. Cuando acabó la peli me di cuenta de que se habían quedado sentados y cuando le avisé a la chava de las entradas me comentó que fui el único en la sala. ¡A la madre! ¿Te acuerdas de ahora que fuimos a ver Batman y también se sentía la sala medio rara? Sí. Se sentía, y aparte era la sala de hasta el fondo. Y nada más éramos nosotros dos en la sala. Fuimos a ver Batman después de la mole, después de la chinga, todo eso. Dijimos, ¿sabes qué? A la chingada vamos a ver una película. Y nos fuimos un lunes, un lunes hasta eso temprano. Entonces aprovechamos una promoción en todos los Cinépolis que se llama Combo Lunes que te dan palomita, refresco y dos entradas por unos 159 pesos. Cinépolis patrocínanos. Y fuimos a una de las salas que de verdad, si ustedes han ido, ¿sí puedo decir el complejo? Sí. En Cinépolis Perinorte o Galerías Perinorte, te metes y es hasta el fondo, las últimas sal, que eran las nueve creo, nueve o diez. Sí, de las del fondo. De las del fondo, ya se cuenta que todas las demás salas te metes y están a ras de suelo. Y en esta no, esta está hacia abajo. Ah, ¿sí está hacia abajo? Sí, es la única sala. Nosotros entramos por... Ah, sí, al revés. Al revés. Entramos por arriba. Por arriba, ajá. Hágan de cuenta que todas las demás salas normales... Entras por debajo. Entras por debajo y ya al momento que te dicen, ¿saben qué? Ya se acabó la película, llegan a la chingada. Y te sacan por arriba. Te sacan por arriba. Y en esta es la única sala, al menos que me ha tocado entrar, que entramos por arriba porque por abajo no había absolutamente nada. Entonces está hacia abajo y éramos los únicos güeyes que estaban en la sala. Y se sintió una vibra bien, bien curiosa. Hasta yo fui varias veces al baño y al final había un chavo de los de Sinépolis. No mames, me hizo cagar de miedo ese güey. Y yo así como de, ¡ay, amigo, me espantaste! Y se empezó a reír y yo. Qué daño soy yo. Dice José... Acosté en mi cama una vez sentí dos manos que se colgaban del brazo. Que se colgaban del brazo. Se siente más gacho que su vida de morido. Dice... En una película, Marta y Gareda se casaban un cenote. Ahora ya no me parece tan bonito. Una vez entré al Cinemex de Manacar en CDMX y a ver... ¿Es cierto? A ver... ¿Ah, ya? Sí. ¿Sí? ¿Esa era esa? Ah, perdón. Sí. Elizabeth Silva dice... Mi amiga me comentó que cuando estuvo en los cenotes sentía una vibra bien densa. Que literal se sentía como si algo quisiera jalarla hacia abajo. Es que sí se siente. Sí se siente bien raro, amigos. O sea, neta. Si van a un cenote no vayan a la parte oscura. Si son ansiosos igual que uno. Diana Rex dice... Incluso hay gente que en sus casas tiene cenotes y no lo saben hasta que se cae el piso. Y eso sí, ya lo hemos escuchado porque se pueden construir y no saben que abajo está hueco. Entonces, de repente, no es por peso, por varias madres que se cae y de repente... Ay, güey, acá hay un cenote. De hecho, lo que me estaba contando mi papá y su trabajador es de que allá en Mérida se da un árbol en específico cerca de los cenotes. Que, por ejemplo, si tú compras un área y está este árbol, es 100% seguro que haya un cenote en esa área. Entonces, está súper chido. Dice Dalia Luna, vivencia veloz sobre cuevas. Cuando era niña y fuimos a explorar zonas arqueológicas, llegamos a un sistema de cuevas que estaban junto a uno más grande. Los que iban con nosotros dijeron que en esas cuevas pequeñas, tan pequeñas como para poder meter, para meter cositas, y tan pequeñas como para meter cositas, las usaban para guardar cosas. Y según mi papá, yo le dije, la cueva grande era para la mamá y las cuevas eran para los bebés. A la fecha ni idea de por qué dije eso, pero sí inquietó a los que iban con nosotros. What the fuck. Dice Diana Rex, incluso hay gente que en sus casas... Ah, ya, eso es verdad. Perdóname, es que primero a mí me salió el que acabas de leer y luego el de Diana Rex. Ajá. En las salas de Cinépolis de Plaza Delta sí se siente muy cabrón y no se diga en el área del estacionamiento subterráneo. Son tres que te cotorrean. Ok. Si quieren más anécdotas de Parque Delta, pueden escribírnoslas de una vez para aprovechar. Sí, de Parque Delta. Y si no, pues, mándenlas al correo del tío Danja, que es danjalart.gmail.com Dice Dale Luna, tíos, ahora que comentan de cines, llegué a contar cuando espantaron a unos compañeros en varias ocasiones, pero la tulpibruja aquí presente les puso su estate quieto. Ah, dale. Dice, una vez cuando era niño le jodieron los pies, sé que nada que ver, pero está gachito. No, precisamente tuvimos la oportunidad hace poquito de ir a Parque Delta, Plaza Delta, bueno, entonces Plaza Delta o Parque Delta. Parque Delta. Parque Delta, ¿verdad? Para la gente que no está bien enterada de qué onda con Plaza Delta o Parque Delta, resulta que cuando fue el terremoto de septiembre del, ¿qué fue? del 85. Sí. Sí. Fue el terremoto que le dio en su madre a una gran parte de la Ciudad de México y precisamente hubo muchos muertos, mucha bandita que desgraciadamente falleció y que al momento de sacarlos, cuando comienzan a hacer el traslado y el acopio de muertos o pedazos de muertos, fueron llevados precisamente al Parque Delta, bueno, Plaza Delta, bueno, Parque Delta, porque en ese tiempo era un estadio de béisbol. Entonces, en ese estadio de béisbol se comenzaron a colocar todos estos muertos y empezaron a tratar de preservarlos, poniendo una cantidad muy grande de hielo, de bloques de hielo, y ahí empezaron a apilar los cadáveres. Hay muchas personas que comentan que estuvieron trabajando directamente ahí, que el olor era insoportable, pero todo esto lo hicieron para que muchísimas personas fueran y tuvieran la oportunidad de reconocer a sus muertos, a los cadáveres que estaban allá. Y empezaron a hacer una subdivisión en esa parte mujeres, en esa parte niños, en esta parte hombres, en esa parte ancianos, empezaron a tratar de hacerlo lo más rápido posible, sin embargo, pues las condiciones no eran las propicias para poder estar atendiendo a tantísimos cadáveres, de verdad eran muchísimos, y comenzaron a putrefactarse. Muchos de ellos prefirieron meterlos directamente en cajas y llevárselos, los que ya de plano eran totalmente irreconocibles, porque estaban ya totalmente hinchados e inflamados, estaban ya en muy malas condiciones, se los llevaron, pero la vibra que quedó directamente en ese lugar fue muy cabrona, y es hasta la fecha que dicen que en las instalaciones, después lo demolieron el estadio y pusieron esa plaza. No es la primera vez, y hay una cantidad bestial de historias que te cuentan que en ese lugar se aparecen un chingo de cosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a comer ahí junto con Pani, junto con Kate Banshee, estábamos platicando después de que nos hicieron los tatuajes, y una vez que salimos, ya era medio tarde y se sentía una vibra bien curiosa, bien pesada. Pero si tienen alguna de esas historias, adelante, cuéntenoslas. Dice Brenda Karina, yo estaba viendo que antes de entrar a los cenotes les tienes que pedir permiso, o si no, los aluches te harán travesuras. Mi novio entró hace poco a uno y al salir ya no encontraba sus lentes, y le pregunté si había pedido permiso para entrar y dijo que no, que no sabía que tenía que hacerlo. Pero, pues, o sea, no sé, no sé si se trate de solo aluches o qué onda, porque ahora que nosotros fuimos, yo le estuve molestando al señor que estaba cuidando que dejar entrar y salir a la gente, porque por lo de la pandemia también están dejando entrar solamente cierto tiempo y a cierto número de gente a los cenotes, y le dije, ¿qué, señor? ¿Dónde puedo conseguir una aluche? Y me dice, estás pendeja, güey. No, no me dijo así, pero me dijo, o sea, no, amiga, no, no sabes lo que dices, esos güeyes viven de noche y son bien desmadrosos, este, pero, pues, o sea, si te quieres llevar uno allá adelante, pero, pues, sepa dónde lo puedas encontrar, pero aquí, o sea, sí hay, o sea, porque, pues, como si estaban bien lejos de la mano de Dios los cenotes, este, pues, todavía ellos están cuidando la naturaleza. Dice ahí, de luna de Salem, dice, por lo que he leído y demás, como los cenotes tienen un poder como de desubicación, dice, he escuchado que mucha gente cuando hace buceo en los cenotes como que se nortean y no pueden salir. De hecho, hay un video donde un buzo profesional precisamente tiene este detallito, es un mal que se da con la presión, en donde mientras estás buceando comienzas a tener ese agobio y comienzas a desubicarte completamente y pierdes la vida. En este caso, este carnal fue precisamente a un lugarcito así. No me acuerdo dónde está, pero su misión era rescatar un cadáver también y se desubicó bien cabrón y trató de, según él, al orientarse, trató de subir, pero lo que estaba haciendo era descender, ¿no? Y, de hecho, hay un video y mucho tiempo después ya rescataron a esta persona y al video como tal y se ve bien culero cómo esta persona trata, va poco a poco perdiendo el control y se va hasta el fondo donde desgraciadamente fallece. Dice José Rodrigo, ese no lo has leído, ¿verdad? Hola, quizá no tenga algo que ver con el tema, pero antier no sé si fue de sueño, pero fue tan real que estaba consciente, eso creo, eso creo, pero fue muy real. Bueno, en mi Xbox se prendía y apagaba varias veces y después quise apagarlo, pero antes de tocar el control se apagó. Ya después me relajé y empecé a escuchar respiraciones y me espanté mucho, pero sí, así muy cabrón, traté de ignorar todo, aunque el miedo me recorría todo el cuerpo. Ya al final tenía calor, me levanté y justo cuando me empecé a destapar, un bebé empezó a llorar, se escuchó muy claro, un bebé lloraba muy fuerte. Ay, cabrón. Ha ido una de algunas cosas muy, de algunas cosas que cabronamente escalofriante me ha pasado. Órale. Eso está muy cañón. Dice dos señoras, dice José Ordaz, dice dos señoras que conocí en el IMSS me confirmaron que quemaron pilas de cadáveres ahí. Y dice Mari, ese te dice, mi padre estaba haciendo servicio social cuando ocurrió lo del terremoto. Me ha contado que podían verse las cunas caer desde los ventanales rotos cuando cayó el hospital materno infantil. Wow, ahorita me acordé. Una vez, cuando iba en la secundaria, un maestro era como, pues, como rememorancia, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Rememorar. Ajá, el día del terremoto del 85. Y un maestro de mate nos contó que él vivía en la Ciudad de México y creo que todavía estaba estudiando y que creo que le tocó pasar cerca de un, este, ¿cómo se llama? De un hospital. O sea, eso sí vagamente es lo que me estoy acordando, pero, o sea, el detalle es cabrón. Y dice que, este, se empezaron a romper los ventanales de los hospitales y que una señora llevaba a su bebé en brazos y que, pues, lo más lógico en su cabeza fue aventarlo y, pues, el bebé cayó en unas varillas. ¡Uuuh! Sí. Súper pesado. Es así como de, si no me salvo yo, se salva mi bebé. No, hombre, señora. No, es que también te paniquea la situación y a veces no, muchas personas no saben lidiar directamente con todo eso. Es entendible. Y les hace hacer locuras. Dice Elisa, Elizabeth Pérez Mandujano, ni en hielo los tenía en Maywell. En el momento, llegó el momento en que ha pesado cañón. Sí, de hecho, llegamos a conocer a algunas personas que estuvieron precisamente ahí y sí dijeron que durante las primeras horas sí les traían hielo, pero, pues, ¿cuánto te puede durar el hielo en el día? No, no. Luego, a temperatura ambiente, nada. Sí, no. Dice Andy Vilchis, mi amiga trabajó ahí, ¿ese ya lo leíste? No. Ahí, y había veces en las que salía muy tarde, no alcanzaba metro y le daba la opción de quedarse en las salas, pero a nadie le gustaba porque se sentía muy pesado. Dice que es una sala en específico donde se siente aún peor. Eire Enid dice, les cuento, tenía un amigo de muchos años trabajando en seguridad en el torno de la noche. Me comentaba que después de cerrar el centro comercial, hacían los rondines pertinentes, subían a la cabina para checar cámaras y en más de una ocasión lograron captar personas entrando o saliendo de las tiendas. Saliendo, iban a ver, pues, oh sorpresa, no había nadie. Y dice que sí ha pasado que a medianoche, que es como bien común eso. Después de las primeras veces, ya ni se molestaron a hacer caso a los avisos. Y bueno, esas son las novatadas más comunes para los nuevos. Diany, si consigues una lucha, vas a tener que tirar piedritas para que te deje en paz y no se enamore de ti. Ah, ya tengo uno y parece que le echaron este Royal en los calzones. Dice Chucho Cante, dice, de Plaza Delta yo supe que incluso llegó a ser un lugar donde ejecutaron algunos del 68, por lo mismo el tiradero de cuerpos y luego con lo del 85 se juntó el desmadre. Dice Noé Espinoza, Parque Delta y el tren del Metro Motrices 500-501 quedaron por decir malditos por el terremoto del 85. La información del Metro que les digo fue la que estuvo trasladando por las noches cadáveres cerca del parque del IMSS, Parque Delta, recogiendo los de partes lejanas a Metro Centro Médico y de ahí al Parque Delta. Todo el tren fue después remodelado pero apestaba a muerto y los que traían decían que se les aparecía gente o veían el tren lleno con gente descarnada a altas horas de la noche. Madres, dice Elizabeth Felipe, pues en ciertas fechas sí se siente muy pesado el trayecto entre Parque Delta y el Panteón Francés. Incluso los que trabajan en el Panteón dicen que se ve gente en el mirador, la parte que une el centro comercial con el estacionamiento. Eso en la madrugada. Amigos, es que también pinche Parque Delta está en un puto lugar bien mágico porque en Contraesquina está el hospital. Creo que más adelante, o sea, sigue el hospital y más adelante está el Panteón Francés. Entonces así como de wey. Dale Luna nos dice, no es exactamente de miedo pero hace unas semanas a mi papá le dio tendinitis en su pierna y nos atendió un doctor fantasma, un doctor fantasma bastante amable, ok. ¿Cómo supimos que era fantasma? Fue cuando mi papá le dijo, Doc, ay, ¿por qué esto no me pasó cuando era más joven? Y el doctor le dijo, ay, señor, usted tiene la oportunidad. Muchos de nosotros no logramos llegar a eso. Tenga su tarjeta. Y cuando nos levantamos la mirada, el doctorcito ya estaba, ya no estaba e iba entrando una doctora. El susto y el sacón de onda nadie nos lo quitó. Pero vaya que fue muy amable el Doc. Ah, no. Ah, ya. El otro día vi un TikTok acerca de esa plaza. Me intriga, pero mejor respetar. Dice Prachedis, esto es respecto a por qué se les va la onda a los que andan buceando. Dice, comienzas a respirar nitrógeno y a falta de oxígeno en el cuerpo tienes obnolencia y desorientación conforme disminuye tu porcentaje de oxígeno en el cuerpo. Mari ST dice, también me contó que el IPN no dejó que los médicos pasantes se fueran de los albergues que recibían a los heridos, al menos durante los primeros días, enseguida de lo que pasó el terremoto. Pues es que necesitaban un chingo de manos para poder hacer todo eso. Yeah. Un TT es un TikTok. TikTok, sí. Sí. Este, ok, ok, ok. Dice Noespín, o sea, desde Centro Médico está pesado la vibra, después caminas a Parque Delta y pasas por el Panteón Francés y se siente la vibra bien pesada. Eso da precisamente para un capítulo completo de Parque Delta. Yo creo que vamos a organizarnos y hacer uno en especial. Tal vez no sea de historias específicamente nuestras o propias, pero estaría con madre traer algunas cuantas porque conozco algunas cuantas personitas que estuvieron en construcción chambeando en algunas tiendas de por allá, algunos meseros y todo eso. Y vamos a ver qué tal está todo eso. Perdón, es que leí el comentario de Dalia. Dice, yo solo tengo unos amigos que cada que vienen a mi casa a visitarme y me dejan a sus espíritus que los andan acompañando saludos, amigos. ¿Contexto? Sí, contexto, para que tengan, para que entiendan, perdón. En muchas ocasiones cuando vamos a Guadalajara, pues hay unos amigos que nos dicen, ¿saben qué? Caigan aquí a la casa. Nos dan asilo. Nos dan asilo. Ellos muy amablemente habilitan una habitación para nosotros y ya van dos ocasiones que nos quedamos ahí y precisamente en esas dos ocasiones estamos durmiendo o la tía Claudia está durmiendo y por alguna circunstancia se despierta ella y se mueven cosas a un lado. O sea, estamos ahí. ¿Acaso estás diciendo que soy yo la del pedo? No, la primera vez tú no te despertaste. Sí me desperté. La primera vez que fuimos. Sí, lo escuché, pero obviamente fue así como hasta te dije, ¿qué fue eso? Y tú te levantaste y prendiste el celular y dijiste, pues, se cayeron unas cosas, pero no sé de dónde. Ajá. Y ya fue así como de, ay, estamos muy cansados a la verga, nos vamos a volver a dormir. Sí, eso hacía 30 centímetros de donde estamos nosotros. Y la siguiente ocasión estábamos precisamente ahí cuando, ¿qué pasó? También se movieron cosas, ¿no? Como si las hubieran aventado. Sí, no, creo que estaban hurgando entre las cosas del bacho. Ajá, estaban hurgando entre las cosas porque una cosa es de que se mueva. Y se caiga, ¿no? Así de, no, pero esas cosas eran como. Como ratoncitos. Sí. Entre las cosas. Leamos este último mensaje porque según esto ya me habían taggeado y me lo voy a llamar, ¿vale? Dice, dice Andrés de Jesús. Mi mamá decía que en su pueblo, la tierra de los manzaneros, había un grupo de cazadores. Todas las noches se juntaban para ir a cazar venados en el monte. Cuando llegaba, se subía en los árboles y eran grupos de 5 a 7 personas. Siempre tenían un límite de caza que era de 3 a 4 venados. Y siempre se aumentaban unos días. Ciertas ocasiones el grupo fue y cazó más de lo que, más de lo que, más de lo de siempre. Y eso, el más viejito del grupo dijo, a ver si no nos los cobra el monte. La noche siguiente, viendo la ganancia de la anterior casa, decidieron ir de nuevo y en esta ocasión subieron al árbol y se quedaron haciendo vigilia. Se hizo más noche y en eso se hizo un silencio inmenso en el monte. En un rato se escucharon pasos como de una manada de venados. Entonces se separaron para buscar y disparar, pero no venían, no venían nada. En eso empezaron a sentir cómo golpeaban y movían el árbol. En eso uno se cayó y cuando alzó la mirada, el don decía que vio a un venado blanco y juraba y perjuraba que el venado brillaba como de esos muñecos de navidad. Y que le quiso tirar un plomazo con la escopeta, pero cuando lo tiró ya no vio nada. En eso sopló muy fuerte el viento. Dicen que el don se desmayó y el viejito dijo que ese era el dueño del monte. Dice, yo les cuento que en el hospital, en el HH Metrito, en el honorable Metrito de la Ciudad de México, me tocó en la línea 12 una situación peliaguda. Era un sábado en la noche, más o menos a las 10.30, ya que por cuestiones de trabajo salimos tarde. Me hicieron el favor de pasar a dejarme la estación de Parque de los Venados. Todo iba bien, bajé al andén bien tranqui y así todo fresh. Yo tenía que caminar hasta el fondo del andén hacia el lado izquierdo y ahí iba yo. De repente me paro tantito para ver más o menos dónde me iba a quedar. Y yo sorpresa, en eso veo venir hacia mí una chica caminando. Pero cuando yo bajé al andén no había nadie, solo estaba yo y sentí feíto. Como estaba sola, me hice más como para el medio. Y en eso llego al metro y alcancé a meterme y por curiosidad, malsana, para ver a la chica. Y cuál fue mi sorpresa que la busco y no la veo. Pero al voltear al andén del frente, la veo caminar rumbo al túnel y se perdía entrando. Ok, yo no sé por qué, pero una señora alguna vez me dijo que tenía muchos espíritus. Y yéndome, en casa de mis padres me han pasado varias cosas. La última fue cuando se prendieron las luces de mi cuarto. Me llegó a pasar que en la noche alguien intentaba abrir mi cuarto por el vestidor. Y cuando yo decía, no te voy a abrir, dejaba de empujar la puerta. ¿Qué rayos? A su pinche madre. Pues, vamos a hacer algunos cuantos con experiencias específicamente de los seguidores. Pero, ¿qué creen? No, espera, te falta un par de mejas. Ok. Dice Noé, allá llegó todo el cascajo con restos humanos que recogieron el terremoto del 85. Así como recogieron el cascajo cuando entraron los trascabos, ya no se buscaron cuerpos. Y ocuparon todo eso para rellenar Santa Fe con todo y basura. Sí, es correcto. Va a sonar muy feo, va a sonar muy cabrón. Pero cuando ya llega determinado tiempo en el cual no encontraste directamente a las personas que quedan debajo de un edificio y todo eso. Se les da el pésame a la familia. Se les dice, ¿sabes qué? Pues, vamos a tener que hacer una revoltura directamente con todo esto. Y se comienza a llevarse todo con un cascajo. Y comienzan a entrar las máquinas a destruir directamente todo eso. A veces dentro de todo ello se van uno, dos, tres o varios cadáveres. Pero quedan hechos, pues no puedo decir que polvo, sino una masa de carne que se va con todo lo demás. Entonces se traslada tal cual. No, no, no se extraen. Ok. Dice Arturo Maya. Desde chico siempre he tenido un sentido de detección muy alto. No tengo un sexto sentido, pero siempre siento cuando alguien me mira y segundos lo volteo a ver a los ojos. Un día estaba en un Walmart acompañado de mi entonces novia. Pues tenía que comprar ropa y cuando terminé de elegir sentí una mirada fría. Me volteo y veo a una señora de 35, 40 años. Esta se me acerca y me pregunta si me puedo poner una playera. Pues tenía la complexión de su hijo. Y como soy un caballero, pues lo hice. Una vez que salí del vestidor, la señora ya no estaba y me saqué de onda unos segundos después. Iba a dejar la playera. Era una playera de Kiss. Y me topé con un señor de 40 años y me dice, Oye, esa playera está padre. A mí me gusta mucho esa banda. A su madre. Ok. La Dalia. Comentó. A mi marido en su trabajo se metió al baño a cagar y de repente se abrió la llave del lavabo y en friegas que se limpia y le cierra. Y vámonos. Es neta, ¿eh? Sí, escuchamos. Esa historia es real, 100% real, no fake, amigos. Y ahora sí. La última de Saed Lara. Dice, mi tía es conserje de una secundaria en la que estudié. Hace poco cumplió su 79, su 80 aniversario. Dice algo así. El punto es que fue a un convento hace muchos más años. El punto es de que hace poco que fuimos, cerramos todos los salones con aldaba. Como a las 6 de la tarde, vi como un señor salió de uno de los salones y se esfumó como una bruma ligera. Enseguida comenzaron a abrirse todas las aldabas y comenzaron a azotar todas las puertas. Después las luces de los sanitarios parecían que estaban tiritando y también las puertas comenzaron a cerrar y abrir. Esto lo vimos más de cuatro personas. Pero no nos asustó. Pues mi tía nos advirtió que esto es normal. Sería genial que un día conocieran todo lo que nos ha pasado. Sería con madre también. Hemos tenido ganas de aventarnos, aventurarnos a algún lugarcito. Si no, para echar desmadrito, al menos para comer, alguna cosa así. Fíjate que Parque Delta no me suena tan mal. Era lo que te iba a decir, que buscáramos algún lugarcito. Bueno, hay que ver qué restaurantes hay, como para hacer una reunión de qué te gustan unas 15, 20 personas para que no seamos mucho. Y ahí sí podamos como convivir. Sí. ¿Quién jalaría una reunión para platicar algunas cuantas historias? Y vernos dos, tres noches, para que valga la pena. Para que valga la pena realmente. Tipo 6 de la tarde cuando ya empieza la hora mala. Sí. Cuando se empieza a esconder el sur. Si alguien jalaría, avisen y vamos a ver qué ondita. Tenemos la limitante también de que quisiéramos ir a algunos cuantos lugares, pero ahora hace falta transporte. Yep. Haría falta poder llevarnos, por ejemplo, para pasear entre los panteones y todo eso. Pero estaría con madre aventurarnos a hacer algo así. Bueno. Pero bueno, es hora de que nosotros nos retiremos de algunas cuantas cositas y pendientes por andar haciendo. Como necesitar ir al baño. Ok. Y bueno, gentecita, Latia Claus se despide. Bebés, qué gusto leerlos y ver que son una cosa maravillosa y que nos sigan apoyando en esta transmisión hermosa de miedo. Que les baja los calzones, que los hace mearse del pinche miedo con mis risas. Y quiero decirles que los quiero mucho. Son unas bebés apestosímicos. Y bueno, gentecita, nosotros nos andamos despidiéndonos sin antes decirles que pueden encontrar todos los demás episodios de Memorias de un Nahual en YouTube, en Spotify, en iTunes y en Apple Music. No, mentira, en Amazon Music. Pues ya saben, nos vemos en el siguiente episodio, en los en vivos o en las retransmisiones. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirles nuestras redes sociales que son. Me pueden encontrar en Twitter como StarsCherry con Z y ClauCherryStars en Instagram. Ahí los veo. Y a mí me encuentran al mismo tiempo que el podcast lo encuentran como Memorias de un Nahual en todas las plataformas. Y a mí me encuentran como DanjaelArt en mis redes sociales. Y bueno, chicos, nos pasamos a retirar. Descansen, pasen una muy bonita noche. Eso no es raro. Amigos, no saben ustedes, pero... Si tenía ganas de ir al baño a hacer lo que necesito, ahora tengo más ganas. Ok. Descansen, pasen muy bonita noche. Nos andamos viendo en el siguiente episodio. Cuídense y tengan mucho cuidado con las sombras que de repente aparecen. O con las miradas penetrantes. Exacto. Nos andamos viendo. Un abrazote. Cuídense. Un abrazote. Amén. 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 Amén.